Autódromo Municipal Después de los habituales preparativos los competidores se dirigen a sus máquinas Rústen los 40 HP de los Gordini yo en la recta la competencia reñida esta la hagamos seguro ¡Ajá! ¡Ya veré! Una curva cerrada Magnifica la estabilidad y agarre del Gordini ¡Pero aquí quién pasa a quién! Mónica fueca considerable ventaja ¡Hasta luego! ¡Duró poco! Un pinchazo y... ¡Y ya de elegir! En deporte la caballerosidad ante todos Bueno esta es una excepción a la regla ¡Eh! ¡Trampa! ¡Esta es trampa! Salvado el mercante nuevamente en carrera Andrés recupera ventaja Y los dos Gordini cruzan la meta a la par ¡Inbatible! ¡Inbatible Renault Gordini! ¡Inbatible Renault Gordini! Producto de calidad de industria Heizer Argentina